Música Toma protesta de bandera el nuevo comandante de la base aérea número 8, el general Jesús Valenzuela. Contamos con el personal y contamos con el adiestramiento para llevar a cabo estas actividades, tal y como nos lo marca nuestra legislación vigente. Busca el Issste que el sexo masculino tome más conciencia sobre el cuidado de su salud. En el varón uno de los casos frecuentes, pero que además se presenta en edades tempranas de la vida, es el cáncer testicular o seminoma. Este cáncer testicular, ¿verdad?, se presenta, puede ser entre los 15 y 35 años de edad. En breve iniciará la glosa del quinto informe de gobierno. Como todos sabemos, el ejercicio de la glosa es la facultad de los diputados para realizar un análisis detallado del contenido del informe de gobierno. De los más de un millón 500 mil electores de Yucatán, cerca de 442 mil son jóvenes de 18 a 29 años, lo que representa cerca del 30%. Gracias por ver el video.